Música Señores, saludos a todas las personas que nos ven en República Dominicana para Telenor Los medios Telenor, Canal 8, Canal 10, Canal 12, Canal 14 A través de nuestras redes sociales Tenemos una entrevista exclusiva directamente desde Colombia Con el actor, el señor Andrés Pájara Bienvenido Andrés, ¿cómo te sientes? Hola amigo, muchas gracias, muy feliz por esta invitación ¿Cómo están ustedes? Andrés, de muchas cosas que vamos a hablar La primera es, ¿qué te motivó Andrés a la actuación? ¿Qué fue lo que te impulsó a trabajar esto de la actuación? No, yo la verdad, desde muy niño supe que eso era lo que quería hacer No sé desde dónde provino eso, pero fue una decisión que yo tomé a muy corta edad Y afortunadamente conté con el apoyo de mi familia, de mis padres Y aquí estamos Y te ha dado buen resultado, gracias a Dios Sí, sí, hemos podido hacer una carrera de la que yo me siento muy orgulloso y muy tranquilo Gracias a Dios he podido vivir de la actuación, que ya es para mí una enorme ganancia Y aquí seguimos, en la lucha Andrés, has hecho muchos papeles que uno lo ve difícil y más cuando es otro acento de otro país ¿Qué tú utilizas Andrés para poder hacer estos papeles? ¿Qué métodos tú haces en tu día a día? Yo tengo un método como de estudio muy de escritorio Suelo trabajar los personajes en el escritorio Leer, investigar, ver entrevistas, ver videos Hago un trabajo también acompañado de una profesora de voz De una profesora de acento Trato de dedicarle la mayor cantidad de horas posibles a mis proyectos Eso es como el método que yo utilizo Trato de no dejar nada al azar De no dejar nada a la casualidad Y eso es básicamente lo que yo hago ¿Lo estudias mucho los personajes? ¿Tratas de estudiar mucho cuando toca a ese personaje? Sí, sí, lo más que pueda Lo más que pueda ¿Cuál es de los personajes que has hecho? ¿Ha sido el que más te tomó más tiempo trabajarlo? Chávez Chávez me tomó casi un año y medio Un año y medio más o menos Había demasiada Había muchísimos libros Había mucha literatura Había muchos, por supuesto, videos Fue un personaje muy complejo Pero muy rico de estudiar Por lo que te digo Había mucho material Hablando sobre ese mismo personaje de Chávez Que hiciste ¿Nunca te trajo un inconveniente? Tú sabes que Chávez fue muy pasional políticamente Y muchas personas Lo tienen a él como Un líder muy grande político ¿No te trajo problemas O pasó algo con el personaje de Chávez? No, me trajo Me trajo insultos Me trajo amenazas Por Twitter Pero no pasó de ahí Yo Digamos, no No he ido a Venezuela Después de eso No creo que vaya, la verdad Creo que Sé que muchos compañeros Sí tuvieron problemas Un poco más serios Sobre todo venezolanos Pero yo no Yo no Aparte de los insultos Que es como normal No Y comentarios positivos Entonces Porque muchas personas Vieron tu actuación Que sacaste una cara de Chávez Que también muchos no han visto No, pues Como en todos mis personajes Hay críticas buenas Y hay malas ¿No? Eso nunca Yo nunca he logrado hacer un personaje Ni lo lograré Porque pues Para gustos los colores De ese personaje Yo he recibido ambas ¿No? Críticas buenas Críticas malas Sí me dejó un mal sabor Digamos Porque siento que Hombre Me hubiera gustado Que la serie Hubiera podido ser más vista Por más gente Pero guardo la esperanza De que algún día La serie pueda ver la luz Ojalá Una de tus series Más exitosas Que todavía las personas La siguen viendo Fue El Patrón del Mar Donde hiciste Pablo Escobar Y Hace poco Aquí mismo en República Dominicana Fue tendencia Estuvo entre las 10 Entre las 10 más vistas De Netflix En República Dominicana Estuvo tendencia Leí un artículo No sé si es cierto Que dijiste Que ya lo volverías A hacer ese tipo de papel Y que habías rechazado Ese papel De una productora Internacional ¿Es cierto eso? ¿Y por qué? He rechazado Todos los proyectos Que tengan que ver Explícitamente De narcotráfico Todas las invitaciones A volver a hacer de narco Es verdad Sí ¿No? ¿Por qué ya? Porque Porque creo que Ese es un trabajo A mí todavía Me sorprende Que 10 años después Siga estando En el top 10 Tú me dices Ahora República Dominicana Me impresiona Porque Te puedo decir Lo mismo de Chile Chile la volvió A emitir En televisión abierta Y el día El día Que terminó También Volvió Y marcó Récord histórico De audiencia En Chile Está en el top 3 En Chile En Colombia Siempre está En el top 10 Casi siempre Nunca pasa Del 3 Y a lo mejor En otros países Pase lo mismo Eso me parece Impresionante Entonces Para mí Es el reflejo De que es un producto Que logró Su cometido Es un producto Importante Que sigue vigente A pesar del tiempo Fue muy exitoso En su momento Con lo cual No es normal Que lo siga haciendo Porque uno pensaría Que el grueso De la gente Ya lo vio La gente se la repite La gente la ve una vez La ve dos veces Entonces yo siento Que Por respeto Al proyecto Por respeto A mí como actor Por respeto Al trabajo Que se realizó A todo el equipo Eso hay que dejarlo ahí Eso no hay que Eso tiene que quedarse Ya en el misterio Yo creo que No sería Muy Una decisión Muy acertada Lo hubiera podido hacer ¿No? Y es verdad Seguramente Mi situación económica Actual sería muy distinta Pero Pero creo que Hay momentos En los que uno Tiene que saber Que Que ya Que ya Hay algo Que ya Terminó Es decir Que el público No lo supere No quiere decir Que yo no lo haya superado Yo lo superé Hace rato Y ando en búsqueda De otro tipo De proyectos Creo que Soy en eso Un poco como rebelde No me gustan Los caminos Tan fáciles Hubiera sido Muy fácil Seguir haciendo De narco De escobar En mil cosas Pero no Me negué Rotundamente Y no Y sigo Negándome No al tema Digamos No a Yo por ejemplo No he explorado Una parte Del narcotráfico Tiene muchísimas Capas Historias Personajes Si me preguntas Por ejemplo Podría estar En una nueva historia Sobre narcotráfico Pero me gustaría Por ejemplo Vista desde el Campesino Por ejemplo Desde el campesino Que no tiene otra opción Desde el que no gana Un centavo Del negocio Desde el que está En la parte más baja De la cadena alimenticia Eso no lo he explorado yo Pero ya el narco Ya lo conozco De memoria Yo no me sorprendería Y creo que ya Sería muy difícil Sorprender al público Con otro narco Imposible Hay personas Existen personas Andrés Que tu papel Fue tan bueno Como en Pablo Escobar Que a veces Hasta hacen Críticas Muy dañinas Contra Sagas O películas Que tengan que interpretar Ese mismo personaje Es verdad Y creo que Que tiene que ver Sobre todo Con el hecho De Cuando tu haces Un personaje histórico Y tienes la suerte De que cala en el público Y de que la gente Lo ve Y lo Y digamos Lo acepta Y lo compra Digamos ¿Por qué digo esto? Porque el ejercicio De la actuación Es un ejercicio De doble vía Yo te estoy Vendiéndote una mentira Pero yo necesito Que tu También Juegues a la mentira Me explico Es un juego Es un juego De los dos Vamos a mentir aquí Tú como espectador Te vas a creer Que yo soy Escobar Y yo como actor Te voy a hacer creer Que yo soy Escobar Esa relación A veces es tan fuerte Que esos personajes Ya quedan Instalados En la memoria colectiva Y en el imaginario Colectivo Es muy difícil Que después Venga un actor O yo me imagino Que tienen que pasar Muchos años más Para que pueda Pelear con eso Pero no tiene que ver Con el talento Del actor O el no talento Del actor Es un problema De la imaginación Yo siempre pienso Por ejemplo Si mañana alguien Se atreviera A volver a hacer La vida de Freddie Mercury Después de este actor Que nos regaló Un trabajo impresionante Va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Entonces creo que ha sido Más bien una Yo respeto Muchos de esos actores Los encuentro muy valientes Porque creo que hay que Tener mucha valentía Para atreverse A digamos A tratar de romper Con eso Pero también He oído críticas Muy positivas Digamos Frente a su trabajo Y donde Prefieren esas interpretaciones Y en ese sentido Pues como te digo El público Es totalmente libre Yo creo que el público Uno Uno siempre Está ahí Al bate O al aplauso Así es Andrés Este papel nuevo El presidente De un caso de corrupción Sumamente fuerte En la FIFA Leyendo esa historia O introduciéndote En esa historia ¿Qué tú has aprendido De esa historia? No Pues Más bien Vine a reafirmar Un poco Lo que Lo que he sospechado Siempre Y lo que me ha venido Mostrando Lo que me han venido Mostrando Los distintos personajes Que yo he tenido La fortuna De interpretar Y ese El nivel El nivel De De corrupción Al que podemos llegar Como seres humanos ¿No? Es Es Realmente impresionante Como de verdad En todas las Las esferas De la sociedad Donde se reúnen Dinero y poder Pues aparece un corrupto Es como Pareciera que el poder Y el dinero Solo se pueden sostener En las columnas De la impunidad Y la corrupción ¿No? Así que Me sorprendí Pero me lo esperaba Digamos que No pensé Que fuera tan Descarado Y tan cínico ¿No? Y Y que se burlaran De la forma En que se burlan De nosotros Tampoco creo Que A raíz del escándalo O a raíz Del proceso Del FIFA Gate O a raíz De que ya Un grueso Está preso O esperando Condena Tampoco creo Que por eso Esto vaya a cambiar Lo veo muy difícil Me quedo Es con esa pregunta ¿No? Si yo como Como ser humano Tampoco podría Sobreponerme al poder Donde yo hubiera elegido Una carrera Digamos De acceso al poder Yo afortunadamente Elegí una carrera Que no Pues que no No cambia el mundo Pero Pero me hago esa ¿No? Pero puede impactar Andrés En Hollywood Muchos latinos Se han arriesgado A ir a trabajar Proyectos Como Eugenio Derbez Y muchos mexicanos También ¿Te gustaría Centralizarte en Hollywood En un momento dado? Mira Te voy a ser Totalmente honesto Yo admiro Profundamente A los actores Que han tomado La decisión De hacer su maleta Dejar todo En su país E irse a buscar Una oportunidad En Hollywood Creo que Creo que lo logran Dos o tres Cada cien años Y por eso Gozan de toda Mi admiración Porque lo veo Lo veo Dificilísimo Yo no haría eso Francamente Te digo Yo no Yo nunca me he planteado Hacer mi maleta E instalarme en Los Ángeles A ver qué Me parece Me parece No sé si es la decisión Más inteligente Y no tengo el valor Tampoco Lo debo confesar Hollywood Lo veo tan lejano Tan imposible Tan de otro planeta Que ni siquiera Me lo planteo No pienso en eso Lo que sí creo Y de lo que sí Estoy convencido Amigo Es De que esas oportunidades Te buscan a ti Y no al revés Esa llamada Llega un día Así lo veo yo Mientras tanto Yo prefiero Seguir trabajando En Latinoamérica Ya tengo ese Enorme Privilegio De poder decir En Latinoamérica Soy un actor Al que gracias a Dios Ya tienen en cuenta En países como Argentina Como Chile Como Perú Entonces Yo estoy muy contento Como estoy Estoy llegando A proyectos intensos Poderosos No me ha hecho falta Y no sé amigo Tampoco A veces me hago esa pregunta Si yo estaré dispuesto A renunciar A mi A mi intimidad Por completo Porque creo que es el precio Que hay que pagar Al llegar a Hollywood Quedarte Quedarte tú ya Sin la posibilidad De De hacer muchas cosas Porque Porque ya tu fama Es una cosa Que eso ya no No sé Si yo quiero eso Para mi vida No sé Ya para finalizar Andrés ¿Cuáles proyectos Tú tienes En carpeta Prontamente Y ¿Qué te gustaría ¿Qué te gustaría ¿Qué tú sientes Que te falta por hacer? Uy A mi me falta Por hacer de todo A mi me falta Por hacer Mire Me falta por hacer Mucho más teatro Del que hice El teatro Lo dejé hace mucho tiempo Y últimamente Me ha entrado Esa cosa De De tener De querer volver Me hacen falta Muchas películas Me hacen falta Muchas series Me hacen falta Uff No Me hace falta Yo 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 sueño Con Con actuar Hasta Hasta que ya no me pueda Yo levantar Es decir Que Que lo último Que yo haga en esta vida Sea un personaje Y proyectos Estoy muy contento Porque Confiando en Dios Bueno Tenemos un estreno El próximo 14 de agosto Por Netflix Que se llama El robo del siglo Es un proyecto Al que le tengo Mucho cariño Y muchas ganas De ver como quedó Y si todo sale bien Amigo Porque tú sabes Que en este momento Estamos en manos De este Fucking virus Entiendo Si el virus Lo permite Yo debería estar Me yendo para Argentina A finales de año A rodar una comedia Me tiene muy contento Es un género En el que no Estoy hace muchos años A pesar de que Ayer lo hablábamos Con 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 otro actor Que va a estar En la serie A pesar de que Mis personajes De alguna manera Siempre tienen algo Cómico por ahí Hace mucho Yo no entro A una comedia Per se Y es un personaje Muy divertido Y empecé Ese trabajo Ya Hoy Como a ver Por donde me voy a ir Son los dos proyectos Que tengo Y ya Esperar Esperar Pero ahora Realmente Lo que más Lo que más pienso Es cómo vamos A resolver esto En lo que estamos Metidos Todos Este tema Del virus Y demás Entonces Tranquilito En la casa Leyendo Esperando 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 amigo Porque esto está Esto está muy difícil Si o no Está grabando Andrés Para finalizar ¿Qué anécdota? Porque vi que En un aeropuerto En un avión Grabaste a alguien Estaba viendo tu serie Y ni Ni se dio cuenta Pero ¿Qué anécdota Que tú recuerdes De la serie Obreblo de Pablo? ¿Te hace recordar A tu memoria? No, yo me acuerdo De muchas cosas De las series Tal vez de Pablo A mí no se me olvida Una Algo que pasó Muy raro Estábamos grabando En un barrio De Medellín Y Donde Donde nos maquillaban Y nos alistaban Quedaba más o menos A una cuadra O dos cuadras De El set De donde estábamos Entonces teníamos Que estar Ahí un tiempo Y salíamos Maquillados Y vestidos Al otro Al otro set Y recuerdo Una señora Que me vio Y Y se me acercó A darme las gracias Por Por una ancheta Que supuestamente Pablo Escobar Le había regalado En una navidad Eso fue un poco Un poco extraño Muy conmovida Ella ¿No? Muy agradecida Bueno, yo la abrazé Normal Y bueno Y seguí para mi Para mi trabajo Le dejaste esa ilusión De Pablo Sí, yo no sé No sé Cómo me dio La señora Gracias Andrés Debería Gracias A tu equipo Gracias a Telenor Por permitirnos Poder Conectarnos A través de Skype Con Andrés Parra A Menando Y a todos los muchachos Que nos han apoyado Y a Marcos también Gracias Andrés Un abrazo amigo Que estés bien Igual para ti Esperamos verte pronto En República Dominicana Claro que sí Chao No sé No sé No sé No sé Gracias.